Si venimos con la denuncia, nosotros habíamos mostrado la fotografía del compañero del terrorista con la R-15, que si hubiese hecho eso en Estados Unidos, lo hubiesen disparado con un francotirador. Fácilmente. Tenemos el video, pensamos que no lo teníamos, lo tenemos. El señor Mango lo grabó, solo que el muchacho se cambió de pantalón. Pero usted se dará cuenta del bolso, del casco, de toda la indumentaria que tienen estos muchachos. Pedro, un detalle. Y eso fue aquí mismito, aquí arriba, de Ponte Cristo. Eso fue aquí arriba de TV. Eso fue aquí arriba de TV. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho con ese R-15 hubiese venido al canal? Es la pregunta. Quiere ver, y no le estamos diciendo mentiras, que tenemos todos los pelos en las manos. Vamos a ver este video. Video de denuncia de zurda conducta. Por eso todo el mundo estaba esperando el programa el día de hoy. Vamos pues con el video. Vamos pues con el video. Me imagino que van a decir ahora que eran colectivos, o que este es un estudiante universitario que estaba protestando de forma pacífica. Ahí está el sujeto. Y tiene que defenderse. Claro, ¿no? El sujeto, el sujeto uno asume sus posiciones de tiro. ¿Él sabe lo que está haciendo? ¿Quién es un�� en el audio de los policiales que escuchamos en el audio de Diosdado Cabello. ¿Me acuerdas del primer audio cuando...? Sí. ¿Cómo se llama? Macúsa, masco. Aquí está la imagen. Ponchala aquí rapidito en la pantalla para que la vean, por favor. Ahí tiene el dedo fuera de la legatilla O en portón de la R15 El mismo bolso color Color tierra, color arena Para la enlilla negra Ahora yo me imagino que este tipo lo meten preso Y dicen que es represión del Estado En Estados Unidos O en el Reino Unido O en Francia O en cualquier país de la OTAN Cuando este tipo de cosas ocurren Llega un francotirador Lo masacra a tiros Lo cosen a tiros Porque es necesario neutralizar la amenaza Si hay algún policía Algún funcionario que tenga fuego letal Abre fuego directo contra esa persona Y los que estén cerca Aquí en Venezuela Si nosotros hacemos eso Somos sujetos que vieran los derechos humanos